El barbate Hay mucho arte Porque quien viene de afuera Esto es como una familia Más lo ayudan que lo tiran Porque yo estoy por muchos sitios Y he visto a la gente No voy a mentar ni uno ni otro Pero como la gente de barbate Y la gente de Cádiz Hay poca gente La gente de barbate tiene mucho corazón No es solo chocolate Alguien barbate es que no hay trabajo Ni por un lado ni por otro está ahí Sara Y tiene un montón de hotel Un montón de cosas Y un montón de vida Pero aquí en barbate no la hay Aquí en barbate Los niños Fuman chocolate Porque claro Viene de ahí al ladito Y otra cosa No sé que Que en barbate Hay que ayudarlo Y que en barbate Lo que hay es porque no hay nada Entonces yo le digo a esa gente Que a ver si puede ayudar a barbate No escucharla Pues Algo Algo porque el ayuntamiento No tiene dinero Ahora mismo para poner en nada Soy María José Corrales Gómez Y soy de barbate Soy bailadora Y soy Maestra de baile Hace 27 años Y El flamenco para mí Pues Es mi vida Prefiero flamenco Antes Que dinero Y salud Antes Que dinero Porque el dinero viene Si lo busca Y yo Estaba allí Y no quería colegio Yo lo que me gustaba Era el flamenco Entonces yo le dije a mi padre Que me pusiera a una escuela En la otra parte De De Las clases de baile Y allí lo puse Cuando empecé Pues siempre empieza Una con menos técnica Ya después de 27 años Pues Hay mucha técnica Tengo muchos flamencos Con las niñas Pues Arnédota Ahora Yo llevo 27 años Dando clases Entonces he tenido muchos grupos Tengo Aquí una bailadora Que la enseñé yo Ana Florido Muchas De Aprendices Que han puesto academia La han quitado Lo que pasa es que Claro Esto es Esto es Para llevarlo Muchos años Te tiene que Me gusta mucho Y estudia mucho Y satisfacciones Pues Muchas Porque cada grupo Cuando ha bailado Lo han hecho bien Pues es una satisfacción Que me llevo Entonces es una alegría Es como para mí Un día de fiesta A lo mejor Todos los días trabajo Y ese día para mí es fiesta Yo le incurco Yo le incurco la técnica Y aparte El pellizco Y el sentirlo Y el portarse bien En los sitios Porque todo eso también Incumbe ¿Sabes? Y le incurco eso Las técnicas Y su pellizco Y arte Que lo vean Que lo sientan En el cuerpo Que cuando se da un golpe Hay que sentirlo En el cuerpo A mano Te incurco Por todo lo que yo sé Yo estudio Todos los días Veo a Rocío Molina Veo a Manuela Carrasco Veo a Farruca Veo a Farruquito Según el antojo Que tenga ese día Y veo flamenco Y voy enseñando técnicas Que cojo Técnicas por aquí Pues se las voy inculcando A las niñas Para que Lo tenga ella Y lo tenga yo Y no se olvide Y de la manera De que hace uno La llamada De la manera Que uno Pega la subida Y aparte Pues le hago un rebujito Ya cuando está conmigo Que no puedo Pues ya Le meto un rebujito Y voy cogiendo De uno De otro Y mío Y según como me salga El cuerpo Pues así Vamos El baile flamenco Es un sentimiento Muy fuerte Lo tiene que sentir En el cuerpo Lo mismo En los pies Que en la cabeza Que en las manos Que en el pecho Y Para mí el flamenco Es arte Vida Y Ejercicio También Para el cuerpo Para mí el flamenco Lo es todo Y ¡Gracias! ¿Por qué viene a ganar? Pues porque me gusta, pero más que nada por ayudarte a ti, porque si no no vendría mucho. Fui a Murcia representando Andalucía una vez de invitar y otra vez ya para concursar con los rancapinos. Y tu padre nunca me ha llevado de vacaciones y la niña me llevó por lo menos dos veces con ella. Y quien nos quiere otro, lo que pasa es que quien nos quiere. Yo empecé, mi madre, yo me quedaba dormida en la tabla cuando mi madre daba las clases. Y a mi mismo me daba mi madre las clases con un montón de niña, me las daba a mi sola. Ahí va, fue un premio muy grande. Fue el premio que yo cogí mejor, ya tu ves. Representando Andalucía, Murcia, yo creo que ya esto es un galardón, ¿no? Aquí tengo, ves, poder representar a Andalucía en los premios veo veo. Y tu diploma. ¿Qué le dieron? Que de esa rata lloraba con ella. La veía bailar y lloraba con ella. ¿Sí? Y cada día te gusta llevarte algo nuevo, ¿verdad? Sí. Para poder ir para adelante. ¿Tú qué sabes bailar? Yo flamenco. Sí, pero dentro del flamenco, ¿qué sabes bailar? La sevillana, el tango, bulería... Lo va conociendo todo, ¿verdad? Porque todavía no sale muy bien bailar. El flamenco nunca está todo conocido. Hay que indagar, indagar... Para poder bailar bien, bien, ¿verdad? Sí. Bien. Y tú, Ainhoa, que es la más grandecita, ¿por qué vienes a bailar? Que me gusta bailar. Te gusta bailar, ¿no? Y te gusta aprender. ¿Y tú practica en casa? Algunas veces. Claro, para que te salga mejor la técnica. Cuando la practicas te sale mejor, ¿verdad? Sí. Hay que estudiarla y hay que bailarla. Bueno, ¿y tú a dónde te gustaría llegar? Yo. ¿Te gustaría ser profesora de baile, maestra de baile o bailadora? ¿Qué te gustaría ser? Yo maestra de baile. ¿Maestra te gusta? Muy bien. Es mejor bailadora buena, ¿eh? Que te cargan más dinero. ¿Y tú, Paola? ¿Qué pasa? ¿Por qué vienes a bailar? Porque gusta. Claro. ¿Te gusta? Claro, pero más, si no, no vendrías. ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Maestra. ¿Maestra también, no? Joder. ¿Y yo también? ¿Por qué os gusta ser tanto maestra en vez de bailar ahora? Porque queremos aprender más. Claro. ¿Y eres una maestra buena? Porque yo soy una maestra buena o mala? Buena. ¿Buena? ¿Pero de la buena buena o cómo? De la buena buena. Ya, ¿eh? Anda que no. Ya estoy con una familia. ¿Cuántos enseñas tú aquí en la escuela? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos? Yo he tenido hasta 50 personas, pero no lo quiero porque ya tengo niños chicos y ya yo no puedo tener tantas horas. Entonces doy un nivel iniciado y medio adelantado. ¿Vale? Porque yo nunca digo adelantado a lo que yo sé, sino hay muchos artistas. Bueno, ¿y tú, Chamayra? ¿Qué dices tú? Chamayra es gitana. Tu padre tiene raza gitana en Jerez. ¿Y tú qué quieres ser maestra o qué? Bailadora. Bailadora. Tú quieres bailar Jerez, ¿verdad? Y decirle a la gente de Jerez que en barba tiene mucho arte, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Qué quieres ser? ¿Jaulá? Profe. Profe. Maestra de baile, ¿no? Profesora quiere decir ella. Pregunta de tu barba igual. Ah, ¿por qué? ¿Desde cuántos están bailando? Yo desde chica. Yo desde chica. Yo desde chica. ¿Desde chica soy chica? Yo desde chica. ¿Pero cuántos años? Desde por lo menos tres años yo. Ah, igual. Yo también. Sabes mejor bailar que hablar. Desde cuatro años llevo yo. ¿Yo desde los siete o los ocho años? Yo desde los tres años. Sí, es un tiempo ya. Y ya pues todos saben bailar furillanas, ¿verdad? Talguito. Y un poquito de porbulería. Un poquito de cada. Aquí para... Y ya más años desde los dos. Sí, pero después se quitó. Y volvió otra vez. Y volvió otra vez. Eh, Paola, ¿quieres hacer un poquito de la patadita por bulería tuya? Taca, 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 taca. Venga, se la va a hacer bien ella, ¿eh? Venga, vamos a hacerla. Ponte. Me está muy sonido. Ahí. Venga, vamos allá. Taca, 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 taca. Tres, 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 uno, sí, vamos. Y das y ichiffy. ¡No! 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 En el final, ¿dónde se mete mejor? Porque, claro, ellos están nerviosas. Se dan cuenta que... Bueno, nerviosas... ¡Yo quiero hacer! ¡Yo quiero escuchar! A ver, no la nota, ¿eh? No la nota. ¡Ponete! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ponete! 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 ¡Vamos, vamos a hacer lo mejor! ¿Quieres hacer la de tu patadito de plumería? Dicen que van a poner... Mi padre llamado Juan... ¡A ver un poquito! ¡Señor para acá! ¡Ah! ¡Usted es cordita! ¡Ah, le es cordita! Ahora lo hacemos todo a mí. ¡Vamos allá! ¡Todo! ¡Todo! Mi madre llamaba Juan... ...manda a tu figurín... ...mi madre la piota... ...lipo rica... ...mica no chiquí... ...mico delaprès amo vos Gloros... ...o nada en el cantBEX... ...co nada en el nakrán, dibu No, 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 no. La pataíta, más vale la pataíta. ¡Ahhh! ¡Esto es bien! ¡Va! ¡Ey! ¿Quién falta? La chamayra, ¿no? Nosotros, la chamayra... ¡Tú ya bailamos! Bien, ahora vamos a hacer la chamayra falta, ¿vale? Un poquito. Y ahora hacemos la fluida toda vez donde llegamos, ¿vale? Venga, ¿tú te vas a bailar? ¿Qué quieres? Venga, algo que tú has aprendido. Lo que tú quieras. No hay muchas cosas, ¿no? Lo que tú quieras. Venga, lo que tú quieras. Venga. ¿A lo que tengo? Bien. Día a día pues me levanto, tengo un niño chico, con dos añitos que va a cumplir ahora. Me levanto con él, le doy el biberón, le doy el desayuno a mi coral, me levanto, hago mis cosas, voy por mi comida y voy por mis mandados, hago la comida, que tengo clase. Pues me tengo que aligerar y dejar a mi niña a lo mejor con el niño y después que vaya, después de comer pues ya te digo, me pongo a limpiar otro poquito, escucha flamenco, cuando el niño se está quedando dormido es cuando mejor estoy porque puedo ver flamenco tranquila. Y después, pues si tengo clase no voy a dar las clases. Entonces, que no, pues me voy a casa de mi abuela, que es donde doy mis clases particulares y allí pues me pongo a limpiar porque es una casa y cuando ya he terminado o ha hecho algo, pues venga, a bailar un ratito. Ya te digo que tengo que bailar todos los días. Si yo no bailo, estimado. La puente de mi patio era el delirio, el delirio, la puente de mi patio era el delirio. El ardelirio se ve jugan el agua a los peces y yo Se ve jugan el agua a los peces y yo Bella armonía, bella armonía, bella armonía Que en el agua vivan yo la fuente mía Cerquita de la fuente había un retablo Había un retablo que todos preguntaban quién era el santo Que todos preguntaban quién era el santo Decía mi abuela, decía mi abuela, decía mi abuela Que lo compró en el jueves por cuatro perras Yo ahora mismo sueño en que saquemos, las niñas les gusten bailar Y el día de mañana puedan tener un oficio Porque esto o puedes dar clases en un colegio O meterte más fuerte, o se baila ahora y tira para afuera El flamenco yo creo que va a tener mucha salida Además es un arte, tú estás viendo flamenco Ya te pones en una esquina donde quiera afuera Y te pone a bailar y por lo menos platito con algo recobre Si no sabes, es con, si no Yo que sé, yo el flamenco le veo mucha salida Pero claro, te tiene que gustar el flamenco Y aparte pues le tiene que hacer a la niña también que le guste el flamenco Porque el flamenco si no lo entiende, no lo vive Contra más lo entiende, más lo vive ¡Gracias! 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 Los niños en la escuela estudiaban para mañana. Mi niñera la fragua, mi niñera la fragua. Haz un teclavo de Alcayeta, haz un teclavo de Alcayeta. Haz un teclavo de Alcayeta. Yo me pregunto mil veces, mil pasos. Por este mundo, ya que le debo mi alegría y mis penas. Ya que le debo mi alegría y mis penas. Si en el cielo vio la tierra, al ascender oculto de la fera. En mi soledad te espero, que cambien los caminos. De mi confuso sueño. Porque no sé dónde ir. Si detenerme andar, quiero irme a otra galaxia para encontrar mi libertad. Quiero irme a otra galaxia para sentir mi libertad. Si frangüero, si frangüero. Haz un teclavo de Alcayeta. 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 Me marcharé donde se excusan los ruidos De los pájaros cantando y del agua de los ríos De los pájaros cantando y del agua de los ríos Me llevaré conmigo, hay lo que tengo por fantasía Hay a mi gema, a mi rocío, mi luz y pa' que inventarlo Mi luz y pa' que inventarlo Me senté bajo un olivo y brillaban las estrellas Y brillaban las estrellas Iba dejando el camino del peso de mi caena Iba dejando el camino del peso de mi caena Si fraguero, si fraguero Si un que clavo y el calleta, si un que clavo y el calleta Si un que clavo y el calleta, si un que clavo y el calleta Si un que clavo y el calleta, si un que clavo y el calleta ¡Sin flagüero!